Dime a quién tú llamas cuando estás sola, dime que yo soy el que a ti te descontrola Dime si el otro sabe que te vuelvo loca, dime si te encanta que te bese la boca Yo no sé qué es lo que pasa mamá, que solo me quieres ver cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer, tú a mí me vas a matar, tú solo piensas joder y yo quiero algo más Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Estar andi dándole sin parar, tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche en la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio, que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo me olvida la sorpresa echada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaja El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvate Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Y ya me ha pasado Tú encima de mí, yo encima de ti Y ya me ha pasado Tú encima de ti